Palabras diarias de Dios La naturaleza del hombre sigue enraizada en su carne. Esto quiere decir que aunque vuestras almas hayan sido salvadas, vuestra naturaleza sigue siendo como antes y la probabilidad de que me traicionéis sigue siendo del cien por ciento. Es por eso que mi obra es tan duradera, porque vuestra naturaleza es irresoluble. Ahora, todos vosotros estáis sufriendo tanto como podéis al cumplir vuestros deberes. Sin embargo, cada uno de vosotros es capaz de traicionarme y regresar al campo de acción de Satanás, a su campo, y regresar a vuestras antiguas vidas. Este hecho es innegable. En ese momento no será posible que mostréis una pizca de humanidad o semejanza humana, como hacéis ahora. En casos graves, seréis destruidos. Y peor aún, seréis condenados eternamente, castigados severamente, para nunca más reencarnar. Este es el problema planteado ante vosotros. Os lo estoy recordando de esta manera, primero, para que mi obra no haya sido en vano, y segundo, para que todos vosotros podáis vivir en días de luz. En realidad, si mi obra es en vano, no es el problema crucial. Lo importante es que vosotros podáis tener vidas felices y un futuro maravilloso. Mi obra es la obra de salvar el alma de las personas. Si tu alma cae en las manos de Satanás, entonces tu cuerpo no tendrá paz. Si yo estoy protegiendo tu cuerpo, entonces tu alma seguramente estará bajo mi cuidado. Si realmente te aborrezco, entonces tu cuerpo y alma de inmediato caerán en las manos de Satanás. ¿Te puedes imaginar cómo será tu situación, entonces? Si un día mis palabras se pierden en vosotros, entonces, o bien os entregaré a Satanás, quien os someterá a una tortura insoportable hasta que mi ira se haya disipado por completo, o yo os castigaré personalmente a vosotros, humanos y redimibles, porque vuestro corazón que me traiciona no habrá cambiado.